Bellas Artes es teatro. Voy a contar una historia del pueblo donde nací. Soy el menor de Sonora donde estos versos aprendí. Un corrión y una paloma en cielo quieren cruzar. ¡Vuelan desde el Pinacate! Y tú siempre estuviste muy loco. ¿Cómo se te ocurrió? Allá se les debe sepultar. A mi papá sí, a mi mamá no. Mi mamá pidió que lleváramos sus cenizas al desierto del Pinacate y ahí las tiráramos. Sí lo sé, pero deben estar juntos. Tiraremos las cenizas en el desierto, pero en el de Arizona. Así lo quería mi papá. Las últimas palabras de mi mamá... ¡Premá siempre quiso huir de mi papá! Cuando menos eso le decía. Murió junto con él, pero siempre estaba amenazándolo con irse al fin del mundo. Al paraíso. Los Estados Unidos, para ella ese era el hermoso fin del mundo. La sombra, la salida, todas las reuniones. No, no, no. ¡Miren el malo, compañero! ¡Miren el malo! ¡Miren el malo, compañero. ¡Están fernando! ¡Levántate, luchas culón! ¿Y eso? Están rodando cabezas por las calles. Del altar. Por las calles polvorientas del altar. Por las de todo el país. Polvorientas o no. ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¡Lompata! ¿Cuántos part bị?